Música Levántense y no teman Estamos en el jueves 6 de agosto de la 18ª semana del tiempo ordinario Fiesta de la transfiguración del Señor La transfiguración es ese momento de la vida de Cristo En el que la gloria y la eternidad inciden en el tiempo y en el mundo Permitiéndonos adivinar la identidad de Cristo A la vez que adivinar lo que será nuestro destino La iglesia católica recuerda este hecho el 6 de agosto y el segundo domingo de cuaresma Esta narración también la podemos encontrar en el evangelio de Lucas y de Marcos Pero no aparece reflejada en el evangelio de Juan Para comprender este fenómeno que el evangelio de hoy es relatado como una metamorfosis de Jesús Hay que comprender sus tres elementos En primer lugar es la presencia de Moisés y de Elías platicando con Jesús La verdad que no tienen lógica Como dos personas de hace miles de años atrás pueden estar conversando con Jesús Para ser honestos, Mateo lo que intenta explicarnos es que estos dos personajes representan dos pilares de todo creyente En el caso de Moisés, en él se concentra toda la ley, en especial los mandamientos Y en el caso de Elías, en él se concentran todos los profetas Es decir, las promesas y las alianzas que Dios tuvo con su pueblo y con cada uno de nosotros En un sentido más espiritual, lo que intenta decirnos el evangelista Es que nosotros no seguimos un catálogo de normas o leyes religiosas Ni se nos promete o se nos profetiza algo efímero Nosotros los creyentes seguimos a una persona de carne y hueso Que nos ha comunicado todo el amor del Padre El segundo elemento es la frase Este es mi hijo amado en quien me complazco Escúchenlo Son palabras similares a las que nos encontramos al principio del evangelio Específicamente en el bautismo de Jesús en el Jordán por manos de Juan el Bautista Estas palabras del Padre Celestial que nos comenta Mateo Señalan a Jesús como centro y culmen de todo lo que debemos obedecer Jesús brilla por la presencia del Espíritu Santo en su vida En él está plenamente Su voz es la presencia de la totalidad de Dios humanado y encarnado Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros Pues Jesús es el Dios que camina con nosotros, que camina con el pueblo sufriente Este Dios nos guía al último elemento Este Dios con nosotros, este Jesús de Nazaret Se muestra en medio de su luz resplandeciente como siervo sufriente de Yahvé Es decir, que el camino a seguir para alcanzar la resurrección Para hacer que nuestra vida sea como la de él Es el camino del saber sufrir, del saber padecer Nos muestra nuestro futuro Un futuro de gloria que lo antecede las espinas del camino A nosotros los seres humanos nos encanta estar protegidos y seguros Pero aunque Juan y Pedro y Santiago estaban estupefactos mirando el hecho Jesús les exhorta y los manda a tomar de nuevo su rumbo ¡No se queden ahí parados! ¡Vamos! ¡Adelante! Es hora de evangelizar No nos acomodemos Es hora de andar, de cargar con la cruz Si queremos que nuestros rostros brillen Si queremos vivir como transfigurados Debemos aprender a caminar entre las espinas de las rosas de este jardín de la vida Aunque cueste llevar un matrimonio Aunque nos asfixie una pandemia Aunque las iglesias estén cerradas Nosotros debemos y tenemos la responsabilidad de iluminar este mundo Aunque la vida nos haya cambiado Aunque ya no sea igual que antes Aunque los métodos ya quedaron caducos No nos podemos acomodar Debemos seguir transfigurando este mundo Y navegar mar adentro con el Señor ¡Que Dios te bendiga! ¡Suscríbete al canal!